Hola a todos mis queridos chingús, soy Franco y bienvenidos nuevamente a mi canal Sabes y Fiel. Este mes de agosto, como parte de mi participación en la misión opcional de la Key Influencer Academy, les traigo un tema súper interesante que me pareció y del cual me siento muy identificado, debido a que es un tema muy peculiar acerca de un personaje histórico de Corea del Sur, del cual el don del aprendizaje y de la enseñanza se vio reflejada para el crecimiento de lo que es Corea del Sur hoy en día. Y como tal me siento muy identificado porque siempre me ha gustado aprender cosas nuevas y poder en ese proceso de aprendizaje enseñarla a otra persona que me hagan crecer y practicar. Entonces acompáñame en este viaje al pasado donde conoceremos un poco más acerca del legado histórico del rey Seyong el Grande. Así que si te gusta este video no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para conocer esto y mucho más acerca de Corea del Sur. Así que iniciemos con este video. ¡Suscríbete al canal! El rey Seyong el Grande fue el cuarto soberano de la dinastía Joseon y es considerado el monarca más importante de la historia de Corea. Durante el gobierno del rey Seyong fue creado el Salón de Notables o la Academia de Notables, también conocida como Jigbyonjong, conformada por académicos seleccionados por el mismo. Mediante el Jigbyonjong llevó a cabo varios proyectos de publicación que elevaron el nivel cultural de su nación. Estos proyectos de publicación condujeron a la sistematización de la cultura y la filosofía y colocaron las bases para la política y para diversos sistemas. Así que su reinado constituyó una época de progreso y desarrollo en todos los ámbitos, incluyendo la política, las leyes, la historia, el confucianismo, la literatura, los idiomas, la astronomía, geografía, la medicina y la agricultura. Su mayor logro fue la creación del Hangul, un alfabeto fonético denominado originalmente Hoonning Jong-un, que significa sonidos correctos para instruir al pueblo. Y el mismo fue considerado el tesoro cultural más preciado de Corea. Debido a que antes de la creación del Hangul, en Corea solo se escribía en chino, lengua que solo dominaba los eruditos. Con la creación del Hangul, la cultura se democratizó, creando, gracias a la cooperación de jóvenes intelectuales del Jipion Jong, Se Jong creó un sistema de escritura a ser utilizado por el pueblo coreano para el idioma coreano. Es por ello que la excelencia y originalidad del Hangul son reconocidas en todo el mundo en la actualidad. Por tal razón, el rey Se Jong tuvo el don de aprender y enseñar todo lo que sabía para construir lo que es Corea del Sur actualmente, un país con educación que ha trabajado para ser un país más fuerte. Espero les haya gustado esta historia tanto como a mí y déjamelo saber en la caja de comentarios tu opinión. Nos vemos en un próximo video.